...nutritivas y no tan densas calóricamente. Perfecto, padrísimo Ale. Sí, vamos a empezar, vamos a hacer tres ensaladas y la primera de ellas es de mexicana, es una mexicana, una asiática y una mediterránea. Son tres vinagretas. La primera, bueno, la clave aquí de todo es, vamos a poner una por, es uno a uno. Si utilizo una cucharada de agua, es una cucharada de aceite y una cucharada de los siguientes ingredientes. Entonces, la que viene siendo balsámica o mediterránea va a llevar un tanto de aceite, de vinagre balsámico, un tanto de aceite de oliva. Ok. Estos hay que procurar que sean en las mismas cantidades. La misma cantidad. Va a llevar también mostaza. Muy bien. Este es, recuerdo, Naye, que mencionaste la semana pasada, que era uno de tus favoritos cuando preparamos las, los marinados de pollo. Ay, sí, con miel, ¿ese qué tiene? Lleva miel. Sí. Entonces, este mediterráneo lleva miel, mostaza, aceite y un tantito de agua. En la cocina tradicional, en las tradicionales, lleva tres de aceite por uno de vinagre. Entonces, eso lo hace muy denso calóricamente y lo que queremos es que sea reducido. Entonces, vamos a hacer uno a uno, aceite, miel, agua, mostaza y balsámico en mismas cantidades. Yo prepararía bastante para tener en el refri y estar sacando, no le va a pasar absolutamente nada. Perfecto. Sí, entonces le vamos a poner también, Naye, un poquito de sal y de pimienta. Entonces, la diferencia de un aderezo tradicional es tres de aceite y uno de vinagre. Entonces, eso nos lo hace muy denso calóricamente y nosotros lo que queremos es reducir y comer por sí. Tres de aceite. Tres de aceite. Bueno, entonces, en este caso tenemos que cambiar y ponerlo a uno. Ajá, exactamente. Ese es el secreto para que sea más reducido en calorías, ¿sale? Entonces, este es nuestro primer aderezo que dijimos que es mediterráneo o bien de vinagre balsámico, ¿sale? Vamos a pasar por el que sigue, que es uno oriental. Este oriental se puede utilizar mucho con la quinoa o con el pimiento morrón, le da un toque muy riquísimo. Entonces, vamos a poner igual aceite, salsa soya que viene siendo nuestro sustituto de vinagre. Ok. Va a llevar aceite. Aceite, que aquí también es uno por uno. Uno por uno. Ok. Va a llevar agua y de igual manera va a llevar miel. Miel, un tanto también. Un tanto también. A este yo ya no le voy a agregar sal, puesto que la salsa soya es muy rica en sodio. Exactamente. Sí, entonces, este ya nada más lo emulsificamos. Es importante comprar una miel buena, que sí sea miel pura, no de esas que vienen siendo puro jarabe, ¿sale? Si te fijas, esta está muy densa. ¿Y lo refrigeramos y listo? ¿Cuánto tiempo te dura así? Pues te va a durar bastante, hasta tres, cuatro, cinco semanas. Yo creo que te lo terminas antes de lo que te puedas imaginar. Exacto. Por ejemplo, si hacemos una cucharadita de cada uno, sería perfecto, como esta porción, para una ensalada. Entonces, ya le estás agregando tu puente de grasa en el aceite. Sí. Ese es, este, tú, como nutrióloga, se te hace la porción perfecta para tú ponerle, no más. No más, exactamente, y de ahí. Entonces, vamos con el tercero, que también es muy rico. Este es de mis favoritos. Lleva un tanto de vinagre. Muy bien. Lleva un tanto, vinagre de manzana, vinagre de vino, vinagre blanco yo no le pondría, pero algún vinagre que tengas, ¿sale? Muy bien. Va a llevar un tanto de aceite. Agua. Un tanto de agua. Este también lleva mostaza. Ay, qué rico. Este lleva miel también. Lleva un poquito de condimento de ajo. Mmm, oye, este sí se ve buenísimo. Sí, Llevas, este sí le vamos a poner sal y pimienta. Claro. Sí, este no tiene soya, entonces sí le ponemos sal y pimienta. Este es como muy versátil, combina con todo, con todo, con todo, con todo. Emulsificamos y tenemos nuestro aderezo riquísimo para agregar a cualquier ensalada. Entonces, dices, la base de la ensalada, pues ahora sí, es ser creativo, meter de diferentes colores, que estén frescas y, pues, a disfrutarlas y a cuidar, siempre incluyendo algo de proteína. Pero sí la haces totalmente diferente para que no te aburran. No te aburres, tiene sabores desde saladito, desde asiático, desde dulces. Exactamente, muy fáciles. Y tenemos tres aderezos que puedes utilizar para acompañar cualquiera de tus ensaladas, muy bajitas en grasas, ricas, nutritivas y, pues, a cuidarnos, ¿verdad? Muy ligeras, como decías, entonces, lo que usan son tres de aceite y no hay que cambiarlo a una. Para una versión más ligera y más baja en calorías. Entonces, y uno a uno de lo que vayamos utilizando y utilizamos el agua para que tenga más, este, más capacidad, más volumen, pero bajo en calorías y te queda igual de deliciosa. Le ponemos alecita, pimientita y nos queda rica, ¿verdad, Anaya? Me encantó, padrísimo, Ale, como siempre, nos traes todas estas opciones saludables porque tenemos que empezar a corregir todos estos hábitos. Entonces, ¿qué vamos a empezar? ¿Lo de también bajando de peso? Claro que sí, que se atrevan a formar parte de los grupos, de los retos, que se contacten conmigo y cualquier duda. Ayer, por ejemplo, en redes sociales les compartí acerca de los embutidos, mis comentarios y también acerca de los yogures, para que se metan y resuelvan todas sus dudas de lo que están consumiendo. Los invito a que me sigan en redes sociales con mi nombre completo, Alejandra Franco Soltero, o en mi fanpage, Reto Quiero Perder Peso para Ganar, o en mi teléfono, 3619-0634 y 333.